Imagina estar en un escenario de pesadilla en el que monstruos peligrosos del cartel amenazan a tu propiedad y familia, o peor aún, te arrebatan a alguien o algo importante, un hijo, por ejemplo. ¿Qué es lo que serías capaz de hacer para obtener justicia? ¿Siquiera te atreverías a hacer algo? Pues bien, en este mundo hay hombres que los tienen bien puestos, y cuando el crimen organizado les arrebató a alguien importante, ellos les pagaron con la misma moneda, y les arrebataron mucho más. Mantente a salvo, y cuida a los tuyos, que para el momento en el que oigas nuestra última historia de hoy, no serás el mismo de antes. Caso 1. El Chapo. Una noche aparentemente tranquila en un restaurante de Puerto Vallarta, se transformó en un escenario de secuestro. Un grupo de hombres, entre ellos Jesús Alfredo e Iván Archibaldo, hijos del Chapo, fueron sorprendidos por un comando armado que irrumpió en el lugar. El ataque, meticulosamente planeado, dejó a los presentes en estado de shock. Los hermanos Guzmán y otros cuatro hombres fueron llevados sin resistencia, en un secuestro que no dejó rastros de violencia, solo un inquietante silencio. Este audaz secuestro en un lugar público frecuentado por turistas, generó especulaciones sobre la participación del cártel Jalisco Nueva Generación. Este acto no solo fue un mensaje al cártel de Sinaloa, sino una declaración de poder al mundo. El secuestro ocurrió poco después de que la casa de la madre del Chapo fuera saqueada por hombres armados. Este ataque, atribuido al cártel de los Beltrán Leiva, buscaba venganza por la traición y muerte de uno de sus líderes en 2008. El Chapo, detenido en Ciudad Juárez y esperando extradición a Estados Unidos, enfrentaba un dilema. La muerte de sus hijos en cautiverio amenazaba la estabilidad de su cártel, mientras que una guerra total contra el CEA-QNG aceleraría su extradición. Delegó la tarea de rescatar a sus hijos a su socio más confiable, Ismael Zambada García, conocido como El Mayo. Cinco días después del secuestro, los hermanos Guzmán fueron liberados ilesos. La liberación, resultado de negociaciones secretas lideradas por El Mayo, dejó en el aire muchas preguntas sobre los términos del acuerdo. El secuestro de los hijos de El Chapo marcó un punto de inflexión en la guerra contra las drogas en México. El cártel de Sinaloa enfrentaba un desafío sin precedentes a su supremacía, mientras el CEA-NG emergía como un contendiente formidable. El futuro equilibrio de poder en el mundo criminal de México seguía siendo incierto, con la amenaza de más violencia entre los cárteles. Caso 2. Hipólito Mora En el estado de Michoacán, conocido por el control implacable del cártel de los Caballeros Templarios, surgió un líder inesperado. Hipólito Mora, un humilde cultivador de limón, se convirtió en la chispa de esperanza para su comunidad. Decidido a liberar a su pueblo de la opresión, Mora organizó un movimiento de autodefensa con agricultores y rancheros, dispuesto a recuperar sus tierras y vidas. En La Ruana, un pequeño pueblo de Michoacán, Mora cuidaba sus cultivos como cualquier otro agricultor. Sin embargo, la sombra del cártel se cernía sobre ellos, imponiendo su voluntad con violencia y extorsión. Los agricultores vivían en constante miedo, sus súplicas de ayuda ignoradas. Fue en este ambiente de desesperación que Mora decidió actuar. Líder nato Mora era un hombre del pueblo, con manos endurecidas por el trabajo y un corazón lleno de preocupación por sus vecinos. La brutalidad del cártel se volvió personal cuando, en 2014, su hijo fue asesinado por los narcotraficantes. Este trágico evento encendió en Mora una determinación feroz. Sabía que era el momento de luchar. El llamado a las armas de Mora resonó en Michoacán. Agricultores y rancheros, cansados de la tiranía del cártel, se unieron a él. Formaron un grupo de autodefensa, intercambiando herramientas de trabajo por armas. Bajo el liderazgo de Mora, comenzaron a enfrentarse al cártel, erigiendo barricadas y patrullando sus comunidades. El movimiento de autodefensa no estuvo exento de críticas, pero para muchos en Michoacán, eran héroes. Luchaban no solo con armas, sino también con la esperanza de recuperar la paz. A medida que el movimiento crecía, el control del cártel comenzó a debilitarse. Los caballeros templarios fueron expulsados de varios pueblos, y la gente celebró su libertad. Sin embargo, la lucha de Mora no terminó ahí. Otros cárteles, como los Viagras, comenzaron a llenar el vacío dejado por los templarios. Trágicamente, el 29 de junio de 2023, Mora fue emboscado y asesinado junto a tres miembros de su equipo de seguridad. La muerte de Mora fue un golpe devastador para su comunidad. Había sido un símbolo de resistencia y esperanza, y su pérdida dejó un vacío profundo. A pesar de su trágico final, el legado de Mora perdura como un faro de valentía y determinación en la lucha contra la opresión. Caso 3. Manuel Torres Félix. En los oscuros valles de Sinaloa, una región marcada por el poder y el peligro, la muerte de Atanasio Torres Aosta, hijo de Manuel Torres Félix, conocido como el M-1 o el Londo, sacudió al cártel de Sinaloa. Este trágico evento no solo fue un punto crucial en la historia del cártel, sino que también desencadenó una ola de venganza y caos que resonó en todo México. El 18 de abril de 2008, las calles de Culiacán, Sinaloa, se llenaron del estruendo de disparos al amanecer. Atanasio Torres Aosta, de 20 años, fue asesinado en una emboscada, presuntamente por el cártel rival de los Beltrán Leiva. Este ataque no solo arrebató la vida de un hijo, sino que también desató una furia implacable en su padre. Manuel Torres Félix, enloquecido por la pérdida, emprendió una cruzada de venganza. Los responsables del asesinato de su hijo fueron secuestrados, llevados a su casa y torturados hasta la muerte. Esta brutal respuesta no solo fue una manifestación del dolor de un padre, sino también una estrategia para reafirmar el control del cártel y sembrar el miedo. La violencia se extendió por las calles, afectando a civiles inocentes y miembros de bandas rivales. Las operaciones del cártel, antes encubiertas, se hicieron visibles, exponiendo la brutalidad de la guerra contra las drogas en la vida cotidiana de los residentes de Sinaloa. La muerte de Atanasio Torres Aosta no solo desencadenó una ola de violencia, sino que también reveló la fragilidad de los imperios criminales. El reinado de terror de Manuel Torres Félix no duró mucho. El 13 de octubre de 2012, en Los Mochis, Culiacán, tuvo lugar su enfrentamiento final con el ejército mexicano. En un feroz tiroteo, Torres Félix encontró su fin, su cuerpo acribillado a balazos. Su muerte marcó el final de un capítulo sangriento en la historia del cártel. El ejército incautó un arsenal de armas y municiones, evidencia de las operaciones bélicas de Torres Félix. Su muerte fue un golpe significativo para el cártel de Sinaloa, donde había sido una figura clave. El miedo se apoderó de Sinaloa, mientras el público esperaba nuevos actos de retribución. Las autoridades mexicanas intensificaron sus esfuerzos, estableciendo puntos de control y aumentando las patrullas militares. La respuesta del gobierno fue una demostración de fuerza, un intento de recuperar el control del crimen organizado. Después de su muerte, el cuerpo de Torres Félix fue llevado a la funeraria San Martín en Culiacán, donde familiares y amigos le rindieron homenaje. El ejército mexicano custodió el área, estableciendo puntos de control en las calles cercanas. La muerte de Torres Félix fue un duro golpe para el cártel de Sinaloa, ya que era el brazo derecho de El Mayo y una figura importante en la organización. Sin embargo, surgieron rumores de que El Mayo lo había traicionado, entregándolo a las autoridades debido al caos que estaba causando. Tres días después de su muerte, aparecieron narcomensajes en Culiacán denunciando a El Mayo por traicionar a Torres Félix. La muerte de Atanasio Torres Aosta y la posterior venganza de su padre dejaron una marca indeleble en la historia del cártel de Sinaloa, recordando a todos la delgada línea entre lo personal y lo profesional en el mundo del crimen organizado. Caso 4. Eduardo Gallo. En el apacible pueblo de Tepoztlán, México, se desató una tragedia que transformaría a un hombre común en un vigilante de la vida real. Eduardo Gallo, un padre consumido por el dolor y la determinación, emprendió una búsqueda implacable de justicia. Su mundo se desmoronó cuando su amada hija fue secuestrada brutalmente, y a pesar de sus desesperados intentos por salvarla, su vida fue cruelmente arrebatada. Cuando la ley falló en capturar al asesino, Gallo decidió tomar el asunto en sus propias manos. En el sereno paisaje de Tepoztlán, un pintoresco pueblo rodeado de acantilados y antiguos mitos, la familia Gallo buscaba refugio de la agitada vida de la Ciudad de México. Fue en su casa de fin de semana, un santuario de recuerdos y alegría, donde ocurrió lo impensable. Eduardo Gallo, un exitoso consultor, nunca imaginó que su vida estaba a punto de desmoronarse. En un fatídico día de julio del 2000, la familia Gallo fue golpeada por una calamidad que cambiaría sus vidas para siempre. Paola Gallo, una joven vibrante de 25 años con una sonrisa contagiosa y una pasión por la vida, desapareció sin dejar rastro. El silencio de la casa gritaba lo indecible. Su hija había sido secuestrada. Mientras el sol se ponía en ese desgarrador día, los secuestradores hicieron conocer sus demandas. Querían un rescate y lo querían rápido. Eduardo Gallo, impulsado por el amor de un padre, se apresuró a reunir la suma de 118 mil 500 dólares y una colección de joyas, un pequeño precio a pagar por la seguridad de su hija. Con manos temblorosas y un corazón lleno de angustia, cumplió con sus demandas, aferrándose a la esperanza del regreso de Paola. Pero la esperanza se convirtió en desesperación cuando, apenas una semana después, el cuerpo sin vida de Paola fue descubierto, cruelmente abandonado, su futuro robado por dos disparos fatales. Las autoridades actuaron rápidamente, deteniendo a tres sospechosos en relación con el atroz crimen. Pero el verdadero asesino, el que apretó el gatillo y extinguió la brillante llama de Paola, seguía en libertad. El sistema de justicia, abrumado y plagado de corrupción, parecía incapaz de brindar la justicia que Paola merecía. Con el caso enfriándose y la justicia escapándose, Eduardo Gallo hizo una promesa. No se quedaría de brazos cruzados mientras el asesino de su hija andaba libre. Cerrando su firma de consultoría, emprendió un viaje que lo transformaría de un padre afligido en un tenaz buscador de la verdad. El año siguiente fue un testimonio del amor de un padre. Eduardo Gallo se adentró en el inframundo criminal de México, un lugar donde hasta el 90% de los secuestros quedan impunes. Analizó registros de teléfonos celulares, persiguió pistas y reconstruyó el rompecabezas de los últimos días de su hija. Armado únicamente con su intelecto y una voluntad férrea, Gallo dirigió su mente analítica hacia la intrincada red de registros telefónicos y declaraciones de testigos. Pasó innumerables horas, días convertidos en semanas, mapeando meticulosamente las conexiones entre los sospechosos y sus conocidos. Su hogar, una vez lugar de reuniones familiares y risas, ahora era un centro de comando para su investigación de un solo hombre. El avance de Gallo llegó cuando rastreó una serie de llamadas realizadas poco después del secuestro. Las llamadas lo llevaron a un teléfono público, un faro de esperanza en su búsqueda de justicia. Fue aquí donde el secuestrador había cometido el error de dejar un rastro digital, un rastro que Gallo siguió con la tenacidad de un sabueso. El teléfono público se convirtió en el punto focal de su vigilancia, un testigo silencioso de las idas y venidas de la residencia desprevenida. Gallo sabía que la paciencia era su aliada y el tiempo su arma. Esperó, vigilante e inquebrantable, hasta que llegó el momento que cambiaría todo. Era un día ordinario, el sol proyectaba largas sombras en las calles, cuando el hombre a quien había estado cazando usó el teléfono público. El corazón de Gallo se aceleró al reconocer el rostro de Francisco Zamora Arango, el joven de 28 años cuyas manos estaban manchadas con la sangre de Paola. Las piezas del rompecabezas encajaron, y Gallo supo que el asesino de su hija finalmente enfrentaría las consecuencias de su atroz acto. Con una planificación meticulosa y una determinación inquebrantable, Eduardo coordinó con las autoridades del Estado de México para atender una trampa. Arango fue capturado sin incidentes. En la sala de interrogatorios, las paredes se cerraron sobre Arango. Enfrentado a la evidencia que Gallo había reunido tan meticulosamente, la resolución del asesino se desmoronó, confesó el crimen, un frío testimonio de la brutalidad de sus acciones. Eduardo Gallo, el hombre que se había negado a dejar que la memoria de su hija se desvaneciera en la oscuridad, había logrado lo imposible. Había llevado a su asesino ante la justicia, no a través de la venganza, sino a través de una inquebrantable búsqueda de la verdad. La saga de Eduardo Gallo es un testimonio del poder, del amor de un padre y la implacable búsqueda de justicia, frente a una tragedia indescriptible. Gallo transformó su dolor en acción, convirtiéndose en un vigilante de la vida real en una búsqueda por honrar la memoria de su hija Paola. Su determinación inquebrantable llevó a la captura y confesión de su asesino, una hazaña que parecía casi inalcanzable en un paisaje dominado por el miedo. Caso 5. Alejo Garza Tamés. En el norte de México, donde los cárteles imponen su ley, un hombre se alzó como símbolo de resistencia. Alejo Garza Tamés, un ranchero septuagenario, enfrentó una amenaza mortal del cártel que quería apoderarse de su tierra. En lugar de ceder, decidió defender su hogar con valentía. Alejo, nacido en 1993 en Nuevo León, era un hombre de la tierra y un apasionado cazador. Su vida estuvo marcada por el trabajo duro y la integridad, valores que heredó de su padre. Compró el rancho San José, donde fusionó su amor por la naturaleza con su espíritu emprendedor. El 13 de noviembre de 2010, el cártel Los Zetas le dio un ultimátum. Abandonar su rancho en 24 horas o morir. Alejo, a sus 77 años, no se dejó intimidar. Despidió a sus trabajadores para protegerlos y se preparó para la batalla. Colocó sus armas estratégicamente y esperó. A las 4 am, los miembros del cártel llegaron en camiones, disparando al aire. Alejo respondió con determinación, defendiendo su tierra con cada disparo. La batalla dejó 4 miembros del cártel muertos y 2 heridos. Alejo, aunque perdió la vida, se convirtió en un héroe, un símbolo de resistencia y valentía. Y hasta aquí termina esta compilación de 5 casos en los que padres tomaron la justicia por su mano y decidieron hacer lo que la ley no se atrevía para proteger y vengar a sus hijos. Cuéntame, ¿qué caso te pareció más macabro o justo? Y si te quedaste con ganas de saber más del mundo del crimen, te dejó por aquí este vídeo. ¡Gracias!